Y pensar que ya eres parte de mi vida, aunque sean tan solo falsas ilusiones Tu perdona mis palabras atrevidas, soy un codo obsesionado, es lo que realmente yo soy Solamente con hablar, tú eres esquiva, yo no sé por qué dejarlo, soy un triste soñador Soñaré porque soñando inventaré nuestro amor, soñaré porque en la realidad te escribas de mi Si el impulso de aquel beso tú lo crees o me erró, déjame con mi quimera que yo así soy feliz Soy un loco por tus besos, tu locura me da miedo, tú me gustas, es tan cierto, ya no hay duda, no lo niego Nunca es tarde ni en tus planes ni en tu agenda, soy un extraño quizá, pero un extraño tal vez Puede brindarte lo que tuve, no se espera Déjame decirte lo que siento y me perdonas mi atrevimiento Déjame decirte lo que siento y me perdonas mi atrevimiento En Miami, Alfonso Quintero, y en vos, Carlos y Juan Guadrón Doctor, José Luis Aguavara y Giovanni Contrero Mario Alberto Andal, y Julio César Gal, en tu caramá No te bajaré ni el sol ni las estrellas, porque soy sencillamente un ser humano Ni tampoco te pedí que me quieras, solamente que comprenda que te rompiste a fijar Si te ofenden mis palabras tan sinceras, rompe esta canción y quema lo que te quiero expresar Pero entonces en el viento quedará mi sentir, y hasta el aire que respiren llevará mi canción Las enlizas de mis versos andarán por aire, preguntando por el ser que me rompió el corazón Sin pensarlo, yo lo acepto, fue mi culpa, ni me acuerdo Es extraño, porque un beso, no se brinda, sin querer no Nunca es tarde, ni en tus planes, ni en tus ventas Soy un extraño quizá, pero un extraño tal vez De brindarte lo que tú menos esperas Déjame decirte lo que siento Y me perdona Y me perdona Y atrevimiento Déjame decirte lo que siento Y me perdono Y atrevimiento